Chole, chole mis queridísimos masters, como están? Una nueva semana aquí en el servicio Luna Masters Team Les platico muchachos que nos llegó esta muy bonita Mini Cooper modelo 2017 La cual les voy a mostrar pues un poquito todos los trabajos que le vamos a estar realizando aquí en el taller Seguro que les va a gustar este trabajo Les platico, trae detalles, golpecillos y demás en la parte del cofre Como pueden ver aquí, la fascia delantera también trae algunos detalles Fascia trasera, detalles de hojalatería Trae sus calcomanías que por este lado ya las están retirando Porque se van a detallar prácticamente esas tres piecicillas en cuanto a hojalatería y pintura Vamos a estar trabajando también con los biseles del cofre, de la parte de la cajuela Que venían originalmente en cromo Nuestro amigo los pintó con plastidip a negro Y ahora los quiere pero a negro super intenso, negro gloss Negro piano como dirían por ahí, verdad? Negro piano Entonces se van a estar trabajando, se van a lijar, se les va a aplicar su cromato de zinc Por ahí les voy a enseñar un poquito pues de la preparación completa Para que vayan viendo como es que se hace este trabajo Todas las cantoneritas, estribos y partes que vienen en negro satinado Se van a restaurar, se van a pintar para que pues el carro se vea super bonito Como alguna vez lo estuvo Se le va a realizar su estética de cuatro pasos De igual forma para que se vea super bonito Y del costado izquierdo Traía por acá un detalle Justo junto a la manejita que ya está trabajando Omar por acá La parte de abajo un rayoncito Ya platicamos con él Se decidió que esta se iba a detallar Y habíamos optado por hacer difuminados Tanto en puerta delantera como en costado trasero Pero entendiendo que se va a pintar cofre hacia trasera Platicando con el equipo Determinamos que vamos a sellar prácticamente todas estas piezas Todo el costado Para que nos quede un trabajo pues más bonito Que nuestro cliente se vaya más contento Y que el Mini Cooper pues lo agradezca A final de cuentas Esta partecita que está trabajando el Maestro Chucho Es la parte del cofrecito Igual le había echado Plastidip nuestro goledor Esa va a ir al color del cofre Todo original Así que pues quédense muchachos Ya les estaré mostrando El trabajo de forma general De este Mini Cooper Que seguro que queda bien bien guapo Iniciamos el video mis cracks Ahorita les veo Y ahí está muchachos Pues ya avances Ya por la tarde Con el Mini les muestro Pues ya prácticamente matizado Como pueden ver aquí la fase trasera Todos los pequeños detalles Que le fueron saliendo En cuanto a la hojalatería De este lado igual Ya empezando a matizar Piezas completitas Costado trasero La puerta Que aquí traiga su llenecito Todo perfectamente bien checado Bien trabajado Para que todo quede Aquí está el costadito Topen El cofre perdón Con todos los detalles Que traía De golpecillos Que si eran bastantes Así que pues Ahí va quedando El Mini Oigan muchachos Por acá tenemos Esta tiguancita Que hace unos dos meses Se entregó Vino en aquella ocasión Para las pasias Cantoneritas Por ahí alguna moldura Que sostiene Cada cuatro pasos Pues ya como pueden ver Ya le están aplicando Por acá su primario De rellenito No Ah no es primario De rellenito Es blanco Astro Valorcito azul Perfecto Ahí está Ven Ya le ando cajeteando Nada más desvaneciste El 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 rayoncito Lo corregí con matilla Perfecto Pues justamente Era un talloncito La parte de la cantadera Igual Traía unos rayoncitos Traía Traía Ya se los mostraré Tristemente muchachos Pues Le entregamos El auto A nuestro cliente Y resulta que Ese mismo día Al parecer Al meterlo A su casa Pues le dieron Ahí el tallon Entonces pues Me lo trajo de nuevo Para que Trabajemos con Fase Aparte de quien Y con Cantonerita Aquí va muchachos Así que pues Ya les iré mostrando Un poquito más De este trabajo Como decía Chuchito Se desvaneció El tallon Con masillita No fue necesario El primario Aparejo Ya de una vez Fondito Valor de sombra En este caso Primercito blanco Y los talloncitos De cantonera Que como él comenta Pues ya Ya quedó trabajado Ahorita no lo podemos ver Porque pues Está enmascarado Pero ya les iré mostrando ¿Va? Es que Acá está la fascia Del Mini ¿Estás batallando Muy bien ¿Estás detallando? Se está pelando La pintura ¡No! ¿Y eso crees que? Por una mala Mala preparación No lijaron el primer No manches O dejaron Tierra No lo limpiaron Como debían de haberlo limpiado Y te andabas confiando Exactamente Que este lado Nada más era somatizado Y hasta Hasta tierra Le salió Si porque justamente De este lado Y aquí era donde Tenía el guamazo O bueno Los rayones Tallones y demás Y ya acá El Joselito dijo Ah pues mira Ya me chute Todo esto Que era lo complejo Por acá nada más Somatizada ¿Y qué pasa papi? Mala preparación Te pusiste triste Te puso triste Te puso triste Oigan y acá está El Prius Que en el video pasado Cerramos Eso creo No me acuerdo Si se los enseñe El chiste es que Trae un guamazote En la parte del costado Toda esta parte Y la parte de la fascia Entonces ya estuvo Trabajando el día Sabadito El maestro Jaramillo Sacándole el golpe Dándole figura Y ya hoy Como pueden ver Marcando líneas Marcando bordes Todo para que quede Al cien Este Priusito 2022 Blanco Perlado Como pueden ver Estamos trabajando Al costado Facia trasera Y vamos a realizar Difuminado Para perder tonalidad En la puerta trasera ¿Va? Así que pues Todo va quedando chido Todos 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 los detalles Para que quede Al cien Esta navecita ¿Va? Chocholo Hoy nos ha saludado Buenas tardes Nos vemos en el próximo video Va empezando Pero el cholo Ya los ve en el próximo video Así que bueno Pues En un ratón Les muestro Bastantes Bueno masters Pues ayer Por la tarde Se avanzó Bastante Con el tema De la ojalatería Y ya hoy por la mañana Se aplicó Lo que fue El primario De relleno El 2K En todos los detallitos Que traía La Mini Cooper Sobre todo En el cofre Que si traía Pues bastantes Bastantes Detallitos Y ya pues Pasó prácticamente La tarde Y ya se pudo Elijar Y afinar Lo que fue El primario Y además de eso También el matizado De las piezas En general Que se van a Repintar En este caso Cofre Y pues prácticamente Todo este costadito Que ya les platicé Pues como estuvo La onda Con el cliente Lo que se acordó Para que todo quede Al mil por ciento Ahí está el Betito Dándolo todo Saludos muñeco Ahí va Y por acá Este es el Omarcito Dándole sabroso A la fase delantera Que prácticamente Se selló Se selló Se selló Completa De primer De relleno Si estaba bastante fea Lo que les mostraba Lo más feo Era del lado Izquierdo Toda la parte De abajo Ahora del lado Derecho Donde traía el guamazo Del lado derecho Si era del lado derecho No Si justo Justo De este lado Y del otro lado Resultó Que pues Como que ya La habían reparado No estaba teniendo Como mucha adherencia Al material Que le pusieron Y se estaba Botando Entonces Se decidió Sellar Completito Y ahorita Lo que está haciendo El maestro Barzin Es lijar Y afinar Lo que es el primer Aparejo No nada más Es lijar por lijar Es darle un tren Del lijado Para que Al momento ya De aplicar Fondo Y pintura Pues obviamente Nos quede Un trabajo Excelso Magnífico Impresionante ¿No? Y pues ya está Por acá La T1 ¿No? Uno le dicen T1 Otro le dicen T1 Pues no sabemos Realmente Pero bueno Ya quedó lista Ayer quedó pintadita La parte de la fase Ya hoy los muchachos Se aventaron Al matizado El pulido El brillo De la misma Y también Dejaron pintadito La cantonerita Que pues ya se la saben Tampoco es como Que nada más Aventar el negrito Le aventamos Un Un restaurador De texturizado Para que prácticamente Nos quede El acabado original De la pieza Y luego Su colorcito negro Igualado Muchachos Todo bien fregón Es lo que buscamos Aquí en el taller Y el Prius 2022 De igual forma Por la mañanita Los muchachos Ya lo dejaron Con su primer aparejo Su lijado ya general De las piezas Su matizado Y pues ya también Hace un ratito Terminaron de Lijar Y afinar El primer de relleno De las dos piezas Completitas Y todos estos Que ven Ustedes Como de verdecito Le llamamos Taponeo Cuando taponeas Algunos Hoyitos Que quedaron Como descubiertos Le aplicas Algo de envasillita Muy muy ligerita Es masilla ligera No es pasta Para que al momento De ligar Pues ya nos quede Todo uniforme Y si se dan cuenta Pues platicamos Aquí con el equipo Para realizar Un difuminado De color En la parte De la puerta Sellando La pieza Con transparente Sin detallar Trae por ahí Algún puntito Algunos detalles Pero simplemente La vamos a usar Para perder tonalidades Va Pues hasta ahí La llevamos muchachos Martecito Por la tarde Y vámonos Y ahí va quedando Muchachos El Prius Ya justamente Con su enmascarada Esto es bien Bien importante Mis cracks Muchas veces No se toma Mucho en cuenta Pero es Super 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 Importante La enmascarada Podemos ver A Chuchito A Betito Ahí explicándole Cómo es que se debe Enmascarar Para que obviamente En el momento de pintar Pues nada se brisee Nada se manche Y después tengamos Que estar Pues ahí Como en otros lados Desmanchando Todo lo que se manchó ¿No? Entonces pues miren Todo por dentro Todo por fuera Todo bien Bien bonito Esto pues Los clientes Normalmente no lo ven Pero Al entregar un trabajo Pues se presume ¿No? Justamente Ya que muchos luego vienen Con malas experiencias De otros lugares Donde pues Les brisean las naves Y aquí pues Buscamos que todo quede A la perfección Se van a muchachos It's amazing It's amazing It's amazing Ah it's fucking amazing Oigan Y acá está El mini Ya también Esperando Tú ¿No? Ya estamos Prácticamente Del otro lado Ahí está la fascia Esta partecita Que va En el cofre Que ya va a ir Al mismo tono Le habían puesto Plastidip Negro Ah pues ya se imaginarán Como se veía ¿No? Y pues ya Este ya está Completamente Enmascaradito Todo Perfecto Prácticamente Del otro lado Ya para comenzar Con su preparación De pintura Van todo Todo lo que se desarma Todo lo que se quita Para que tengamos Un trabajo Pues de Muy Muy buena calidad ¿Va? Ya está todo Un checadito Para que quede Chingón El mini Cooper Vean nomás Todo bien Bien Frión ¿Va? Pues en un ratito Se los muestro Monsters Ya Con avances Para que vayan calando Como van quedando Estos dos muñequitos Toma por acá Muchachos Pues ya no se los mostré Pero ya quedó pintadito Ayer por la noche Se quedó pintado Ya tanto costado Como fascia Trasera En su tono Blanco Perladito Y también El difuminado Que realizamos En la puerta Trasera Que pues realmente No estaba Contemplado Pero que Pues decidimos Hacerlo Así ¿Va? Este Ah quería enseñarles Mira Aquí está la perlita ¿Ven qué bonita se ve? Estoy usando la Camarita El flash Del celular Nada más Para que vean Cómo se ve Su perla Muy bonita Mira Ahora sí Que es este El acabado Tricapa Aquí En la puerta Trasera Solamente Perdimos Más o menos Hasta esta zona Y ya Todo lo demás Es solamente Transparente ¿Va que va? Entonces pues ya quedó Ayer por la noche Les platico Que se quedó Pintadito Hoy hicimos Otra prueba Para empezar A matizarlo Pero no Le falta secado Entonces Ya saben que no Me gusta acelerar A mí los procesos Lo dejamos Que respire Para ya Mañana Pues darle fuego A ese tema ¿Va? El mini Ese sí Hoy Se pintó Hace un ratito Terminaron Por acá De pintarlo Se los muestro Este sí Es como un colorcito Más Amarillentón No es Tricapa Es como Beige Esta es la fascia Toda la parte De abajo Miren Esto se los muestro Porque realmente Muchos Muchos talleres Pintan De aquí Para arriba Todo lo de abajo Que está raspado De ahí se olvidan Aquí no Aquí sí detallamos Todo eso Se desmontan Accesorios Todo para que quede De la mejor Manera Posible Y el cofrecito Aquí sí Ya lo pueden ver Completito Aquí no hubo Pues difuminados Ni perdidas De color Se tuvo que pintar Prácticamente Completo Porque el cofre Ya había sido Repintado De hecho Nos estaba haciendo Ahí Malas jugadillas Con el primer Que se andaba Enchinando Entonces se retrasó Un poquito el trabajo Porque se tuvo Que detallar Y toda esta parte La íbamos a utilizar Como para Poder perder El tono De esta puerta Que sí nos encargaron Pero Lo que les platicaba Pues ya Platicamos aquí En equipo Y pues Creemos O creímos Que lo mejor Era seguir Completo Y pues ya Ya no íbamos A estar jugando A difuminar Mejor ya Pinturita completa Y todo bien Bien bonito Su fascia igual Todo bien chingón Pues ahí está Trabajazo muchachos Trabajazo Vamos a dejarlo Prácticamente Descansar Y en un ratito Les muestro Pues ahora sí Que el trabajo Con los biselitos Y con los demás Accesorios Que vienen En cromo Que vamos a pasar A negro gloss No se vayan muchachos Ahorita los veo Estamos por acá Muchachos Ustedes dirán ¿Qué es esto señores? Están las maniquitas Del mini Que vienen cromaditas Todas las piezas En cromito Ya le está aplicando Por acá El chiquito Su cromatillo De zinc Bien lijaditas Para que amarre Todas las piezas Que van a ir a negro Con los ¿Va? Mejor conocido En el bajo mundo Como negro piano ¿Vale? Miren Todo bien fregón Perfecto muchachos Y por acá Ya están Los estribitos Ya bien lijaditos Estos van a ir A negro satinado Con su restaurado De texturizado Para que todo quede Al mil por ciento De hecho ya por acá Ya las tenemos Lijaditas todas Van a ir a negro Satinado Así que bueno Ya les iremos dando Un poquito De esta Chambirri Ya negrito Para que vean Que tal quedó Continuamos Mis cracks Con los trabajos Del mini cooper Ayer Quedaron ya Pintaditos Prácticamente Todas las piezas A Su color negro Gloss Todas las piezas Que les habíamos Platicado Que eran Pues todas las partes Cromaditas Biselitos Manijas Y demás Ahora mismo Están terminando De detallar Pues todas las Cantoneritas Todas las piezas Que vienen En un tono Negro Satinadito Restaurando Pues el texturizado Por ahí Sacándole todavía Algunos detallitos Que pudiera Traer el coche Todo perfecto Estras Y ahora sí Pues prácticamente Después de haber Matizado Las piezas Ya se están Puliendo De forma General Así quedó Todo en negrito Bien fregón Todo bien Bien bonito Y en otros temas Nos llegó Esta O este Gol 2015 Para pues Hacer varias Cosas Uno Detallar Reparar Y pintar Fase Adelantera Ya está por acá El vetito Trabajando Todos los rayones Que traía Traía un golpe Pues frontal La parte La parte del cofre La parte del cofre Se va Completamente Doblado Se podía reparar Pero Pues el cliente Nos dijo Oye Yo tengo otro Se los voy a llevar Para que lo chequen Y pues Está Fellón Y ya está quemador Pero Creo que está mejor Que el otro O al menos Eso el cholo dijo Entonces se está trabajando Con este Había O hay que Cuadrar el frente Ya está trabajando En eso El buen demito Entonces se va a pintar Cofrecito Fase Que está trabajando El veto Y salpicadera El lado izquierdo Que trae también Algunos detalles Además de su Fase Trasera Que trae También Algunos Golpecillos En la pieza La parrilla La parte negra Está dañada Esa se va A reparar También Toda esta parte Miren Está rota Todo esto Y Le vamos a hacer Su estética Va El mini Pues va quedando Súper chulo Así que pues Ahí la llevamos Con las chambitas Del día de hoy Viernes Bueno muchachos Y por acá Nos llegó este Verseditos Bastante bonito Pues lo acaba De comprar Nuestro cliente En un lugar Donde Se venden Carritos Seminuevos Y pues tristemente Ayer le dieron Un buen llegue En la parte De la salpicadera Toda esta parte De hecho Trae Prácticamente Hasta acá El guamacillo Golpecito Hasta acá Hay que trabajar Y pintar La salpicadera Y también También la fascia Trasera Que ya trae Unos buenos Arreglos Y pues ya Todo se está Cuarteando Se está haciendo Bastante feo Entonces vamos a detallar Y pintar Fascia Trasera Trae algunos Más Pues ya reparaciones Y algunos detalles Pero nada más Nos vamos a enfocar A eso Ya es lo que andaba Viendo Le reparan Aquí Vean Pinche masquinsote De aquí Para abajo Se pasan de lanza En otros lados No, no, no Que barbaridad Pero bueno Nosotros vamos a Trabajar lo que nos dijo El cliente Con este Mechecito Y pues ahí Les iré mostrando Avances de este muñecazo Vamos Ahorita los Llegó el sabadito Muchachos Ya por acá Terminando prácticamente El Mini Cooper Terminando por acá El Golfito Por allá trabajando El Mercedes El prese ahorita Está en stand by Porque se va hasta La siguiente semana Solo estamos dejando Secar un poquito Para después de eso Proceder a lo que va a ser Ya el matizado Y pulido de la pieza Pero bueno Les voy a mostrar un poquito De lo que estamos Trabajando En este momento Muchachos Vamos a una vueltecita Ayer Se estuvo Trabajando ya En el cuadrado En el enderezado En el ajuste Delantero De lo que es el Golf Ya se le montó Su cofrecito Como pueden ver La verdad es que Está mil veces mejor Que el otro Que se está Más madreado Ya todo quedó Ajustadito De este lado Todo perfecto Y ya ahorita Se está trabajando Con la fascia Delantera Prácticamente Con todo El detallado Y el afinado De la fascia Si traía Si traía muchos Muchos detalles Ahorita le están Metiendo disco Orbital 80 Posteriormente 120 Finalizamos Con 220 Para que quede Al centavazo Y poder aplicar Ya lo que va a ser Nuestra masilla Ligerita ¿Cómo vas De este lado? Trabajando Con la ojalatería De la salpicaderation Traguito de café Con piquete Para que amarre Chingón Pura ojalatería Pura Muchachos Nada de que El pastelazo Y vámonos De este lado Traía su llegue De este lado Igual Ahorita está matando Pues esos Bordecillos Limita Muchachos Vamos a mostrarles Un poquito Para que topen Ya que estamos Acá con el chuchito Todo así En mis cracks Oigan Ya también Se desmonto Por acá La fascia Porque justamente Pues se va a trabajar También Así que bueno Pues ahí la llevamos Chido Con todo En un ratito Les muestro Avances Más avances No se me vayan Topen Masters Ahí está El Mini Cooper Con eso nos despedimos Aprecienlo Detallado Y pinturita Fascia trasera Biseles De este lado De calaveras A negro Gloss Restauración De todas las partes En negro Semi mate Restaurando Su texturizado Todo el costado Se pintó Se detalló Manijitas Cromadas A negro Gloss Preparación Y pintura De cofre Completito Eliminando Eliminando Ya las líneas Que traía De vinil Esta partecita Venía en negro Se pintó Ya el tono Toda la parte Delantera Parrilla Toda la parte De abajo Rejiguitas A negro Gloss Y las Y las Partes Centrales En negro Satinado Biselitos De faros A negro Gloss Y bueno Pues prácticamente Listo Muchachos Para su entrega Ya nada más Que bonito Quedó Su taponcito Igual Todo Super Chido Así Finalizamos Perdón Un video Más Y este Videazo Nada más Que chulo Lo va a despedir El maestro Cholo Nos vemos En el próximo Video Y sean felices Un fin de semana Para todos Sean alegres Chau Bebes Adios Mini Chula